Música Bueno, seguimos estudiando. En este caso vamos a ver una partida entre los grandes maestros Miguel Ijeskas y Ulf Andersson. Bien, vamos a pasar directamente a la acción. Las blancas juegan E4 y las negras juegan con C5. La defensa siciliana, que como ustedes saben es la más popular probablemente del ajedrez. Y donde las blancas suelen lanzar muchos ataques, sobre todo en el flanco de rey. Y por otro lado nosotros con negras tenemos que defendernos la mayoría de las veces. Obviamente que hay casos donde las negras atacan también. Vamos a pasar directamente a la línea principal. Caballo F3, D6. Las blancas juegan la variante abierta contra las sicilianas jugando con D4. Las negras toman, caballo por, caballo F6. Caballo C3. Y aquí Ulf Andersson juega E6. Que como ustedes sabrán, esta es la variante Shebeningen de la siciliana. Las otras grandes posibilidades que tiene aquí el negro son A6, que es la variante Neidorf. G6, que es la famosa variante del dragón. Y también pueden intentar jugar con caballo C6, que sería el sistema Rouser. Las negras juegan con E6. Me gustaría comentar también qué pasa si las negras juegan E5 rápidamente. Aquí las blancas generalmente castigan de manera posicional con alfil B5 jaque. Por supuesto que no podemos jugar caballo C6 si caballo D7, caballo F5. Y las blancas ya tienen mucha presión en el peón de D6. Que ustedes saben, el peón de D6 suele ser el peón débil de las negras en la siciliana. Y si jugamos alfil D7, aquí las blancas ya tienen una ventaja posicional importante. Fíjense que nuestro alfil de F8 resulta ser un mal alfil, chocando contra la cadena de peones. Mientras que las blancas tienen un buen alfil. Que no choca contra su estructura de peones y tiene muchas mejores diagonales. Otro concepto importante aquí a notar es, además del peón débil de D6. Podemos también ver que la casilla D5 es un hueco importante que las blancas pueden intentar usar para sus caballos. Lo que llamamos un hold, ¿no? Caballo D2, caballo F1, caballo E3. Y finalmente las blancas pueden instalarse en D5. Por todas estas razones, ¿no? Las negras no suelen jugar E5 tan rápido. Y si quieren jugar con E5, en ese caso juegan la Neidorf primero con A6. Y ahí se ve la clave, ¿no? Evitamos el alfil B5 jaque. Preparamos nuestro B5. Y recién ahí podemos considerar jugar E5 nosotros mismos. Muy muy importante, ¿no? Tener en cuenta esto. Pero al jugar el sistema Shebeningen, con negras controlamos bien todas las casillas. Y luego podemos seguir con A6 también. Las blancas juegan con el fil C4. Interesante, ¿no? Si bien esta diagonal está cerrada, las blancas pueden intentar algún día sacrificar en E6. Ya que el caballo de D4 también está atacando. Anderson juega A6. Las blancas se enrocan. Y con negras jugamos al fil E7. Importante, ¿no? Antes de emprender cualquier tipo de acción en el flanco de dama o en el centro, lo primero que tenemos que hacer es enrocarnos, ¿no? Tener el rey en seguridad. Por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, serían grandes errores. No B5, ¿no? Pero por ejemplo, ir en busca del material con tan poco desarrollo, ¿no? Aquí con negras no me comería el peón de E4. Teniendo el rey en E8. Ni tampoco jugaría algo como al fil B7. Ya que este al fil en C8 es fundamental para la defensa del peón de E6. Algún día las blancas pueden considerar sacrificar material de esta manera. Y nosotros aún tenemos el rey en E8, ¿no? Es muy, muy peligroso jugar así. Por eso me gusta mucho el al fil E7, ¿no? De las negras. Primero nos enrocamos. Y después vemos, dependiendo las circunstancias, cómo jugar. Las blancas juegan con el fil B3. Una maniobra típica, ¿no? Ahora si jugamos B5 con negras, no vamos a estar amenazando nada en particular. Caballo C6. Juegan aquí las negras. Interesante, ¿no? También podíamos enrocarnos. F4. Y aquí las negras juegan caballo por D4, que no es tan usual. Por lo general las negras se suelen enrocar. Y suelen jugar con D7, al fil D7. Intentar jugar en el flanco de dama, quizás. Caballo por D4 en la siciliana, por lo general, no se juega tanto. Ya que luego de dama por D4, las blancas obtienen una dama muy, muy fuerte, ¿no? Mismo en la apertura, las negras no suelen comer en D4. Ya que si bien las blancas sacan la dama afuera. Bueno, tienen muchas posibilidades con la dama en D4. Pero bueno, vamos a ver que aquí las negras se enrocan y las blancas juegan F5 directamente. Interesante, ¿no? F5 poniendo mucha presión en el peón de E6. Bueno, vamos a ver que las negras juegan rey H8. Pero si por ejemplo E5, que es probablemente la primera jugada que pensamos. Fíjense que aquí aflojamos muchísimo esta diagonal. Y no vamos a tener manera de competir contra el alfil de B3. Sin mencionar que también dejamos un hueco importante en la casilla de E5. Entonces, nosotros no vamos a mover el peón de E6. Lo vamos a dejar, ¿no? Para controlar bien D5. Y bueno, rey H8 de las negras. Una jugada que parece demasiado precavida. A mí en lo personal no me parece mal jugar rey H8. Lo que sí quizás podría con negras intentar algo también, algo más táctico. Teniendo en cuenta esta diagonal. Él también tiene el rey, digamos, en una diagonal peligrosa. Podría jugar dama C7 con idea de D5 y alfil C5. Aquí creo que las negras tienen bastante contrajuego. Sobre todo si logran jugar D5. Liberando su posición. Y el alfil podemos sacarlo tranquilamente por D7. Rey H8. Las blancas también juegan rey H1. Siempre es útil en la siciliana jugar rey H1. Como vimos, ¿no? En este caso, estaríamos saliendo de los temas tácticos. Alfil D7. Alfil G5. Como podemos observar, ya con negras nos estamos defendiendo. La situación del peón de E6 no es clara. Nuestro desarrollo tampoco es tan claro. Y el problema, ¿no? Que podemos llegar a tener con negras es la falta de espacio. Todo esto, de todas maneras, es normal. Ya que estamos jugando con negras. Y por lo general, las blancas tienen que obtener una ventaja en la apertura. Y hasta ahora las blancas están jugando bastante bien. El concepto, ¿no? A tener en cuenta es, cuando nos estamos defendiendo, es intentar cambiar la mayor cantidad de piezas posibles. También, si en la apertura estamos intentando igualar, los cambios nos favorecen. Aquí, las negras juegan D5. Interesante, ¿no? Saliendo de la columna D. Y los E5 de las blancas están bien controlados, ¿no? Con la D5. Pero las blancas siguen incrementando sus amenazas en la columna D. Por cierto, alfil por F6. No tomaría de peón G. Eso abriría mucho nuestro rey. Probablemente tome de alfil. Y no me molesta tanto el peón de menos. Confío plenamente aquí en la pareja de alfiles de las negras. Recuerden que los alfiles son un arma de doble filo, ¿no? Sobre todo en posiciones abiertas. Y esto no es excepción. Además, creo que aquí ya estamos tomando la iniciativa con negras. Y eso es muy importante. Entonces, las blancas juegan torre AD1. Las negras juegan torre AD8. Seguimos defendiéndonos. Pregunta no clave sería, ¿qué pasa si peón por peón? De hecho, parece que ganamos un peón. La dame en A5 también está colaborando. Pero es como decíamos antes. En el momento que analizamos jugar B5 y B4. No conviene ir tras el material si uno no tiene el desarrollo adecuado. Y creo que aquí con negras aún no tenemos el desarrollo adecuado. Fíjense cómo las blancas pueden castigar jugando caballo D5. Vamos a tomarnos un tiempo para ver todas las amenazas. Y sobre todo el torre por F5, ¿no? Que es la amenaza principal. Si caballo por, torre por. Y aquí está todo bajo clavada. Vamos a probablemente perder una pieza. Y si jugamos, por ejemplo, alfil G6. Simplemente aquí las blancas pueden ganar, ¿no? Directamente no ganan material, sino que nos dan mate. O sea que no, no podemos considerar jugar el peón por peón seguido de alfil por F5. Hay veces que, por ejemplo, aquí nos basamos solo en el cálculo para decidir si peón por peón es buena o no. Pero a veces es bueno también tener ese olfato, ¿no? La intuición de decir, peón por peón no puede ser buena, ¿no? No tenemos el desarrollo suficiente y las blancas deberían tener algo. Es así como descubrimos, ¿no? El caballo D5 también. Ulf Anderson no es conocido por su estilo oposicional y también por ser un gran defensor. Es por eso que elegí esta partida. Las negras juegan torra D8. Dama D3 juegan las blancas. Probablemente las blancas quieran pasar su dama al flanco de rey, lo que tiene mucho sentido. Y aquí las negras toman una decisión valiente, en mi opinión. Ahora sí juegan peón por peón. Pero vamos a ver la diferencia, ¿no? Que es clave. Peón por peón y al fil C6. Es muy diferente esto a la variante anterior. Primero que todo, con negras no estamos comiendo ningún peón. No estamos abriendo líneas. Sino que, más bien, intentamos crear contrajuego por nuestra cuenta. Si logramos jugar D5, ya estaríamos bastante bien. Además de que ya tenemos, ¿no? El torre A de 8 jugado. Y eso suma bastante. Torra D8 seguido de D5, ¿no? Las blancas vuelven a jugar dama D4. Creo que es una pérdida de tiempo, ¿no? Podrían intentar jugar mejor. Yo seguiría con el dama H3, que era la idea, ¿no? Del blanco anteriormente. Y como vemos en muchos ejemplos, y veremos también en esta serie de DVDs, una buena manera de atacar, no es pasar las torres, ya sea por la tercera o cuarta fila. O sea que dama H3 me gusta más. Además, con esta jugada las blancas defienden muy bien el punto G2. Dama D4. Ahora sí, las negras simplemente juegan D5, que es un logro en la siciliana. Jugar D5 generalmente significa que las negras se deshacen de su debilidad y ganan espacio en el centro. Y las blancas juegan con dama H4. Aún así, siguen atacando aquí las blancas. Las blancas juegan dama H4. Vamos a ver alguna opción, ¿no? Torre 1. Ahora creo que es tiempo de que nuestra dama vuelva a C7. Y me gusta la posición de las negras. Entonces, confío en que en algún momento podemos jugar caballo E4. Para seguir cambiando piezas y ganando espacio. Y por supuesto que al fil por F6 no gana ningún peón para las blancas. Ya que ni siquiera tienen tiempo de comerse el peón de D5. Y nuestro par de alfiles aquí va a ser muy fuerte. Bueno, las blancas continúan con dama H4. Torre F8. Y quiero que presten atención aquí porque es increíble, ¿no? El concepto o lo que vieron las negras desde que juegan torre F8. Estoy seguro que esto lo vieron desde antes. Porque si no, es muy difícil, ¿no? Jugar con negras. Ante las amenazas del blanco. Se ve claramente que las blancas quieren pasar una torre para darnos mate. Y torre E8 de las negras no parece hacer mucho al respecto. Por eso es, quiero que aquí recuerden bien esta posición. Y vean cómo jugó el negro. Torre D3 juegan las blancas. Dama C5. Por ahora no se ve ninguna idea en particular con dama C5. Torre H3. Y aquí, bueno, estamos por recibir mate, ¿no? Sencilla amenaza de las blancas. Alfil por F6. Seguido de dama por H7. Y no se ven muchas jugadas para el negro. Si H5. Alfil por F6. Seguido de dama por peón y dama H8. No se ve gran cosa. H6. Simplemente alfil por H6. Peón por peón. Dama por. Seguido de dama H8. Y si alfil por. Si caballo H7, por ejemplo. Que luce como una buena jugada intermedia, ¿no? Parece que atrapamos a nuestro oponente. Sencillamente nos da un jaque. Seguido de dama por. O mismo dama H6 jaque primero. Y luego sí dama por. Y dama H8 mate. Viendo estas variantes. Da muchísimo miedo jugar esto con negras. Pero. Luego del torre H3. Aquí simplemente. Las negras juegan. La fría. Rey G8. Y si bien parece ser la única jugada. Estoy seguro que las negras vieron esto. Al jugar torre F8. Y este tipo de conceptos defensivos. No hay manera, ¿no? De. De calcularlos. A veces. Creo que hay que ver este tipo de partidas. Para. Para poder. Ver. ¿No? Cosas como esta. Es decir. El concepto de Rey F8. Rey G8. Perdón. Y saber que nos escapamos bien. Con el Rey. Las blancas. Empiezan a carecer de amenazas. Y de repente somos nosotros. Con el par de alfiles. Los que vamos a atacar. De repente aquí no. Las blancas entran en la variante. Y vamos a ver que. De repente, ¿no? Son las negras las que pasan a atacar. Rey E7. Las blancas vuelven a H5. Aquí ya se ve la primer trampa. Por ejemplo. Si torre 1 jaque. Rey D7. Y la ventaja negra es decisiva. Tenemos dos amenazas. Las blancas no pueden jugar dama H4. Tienen que hacer torre por. Torre por. Y de repente vemos que su primer fila. Está totalmente desprotegida. No pueden evitar el mate. Entonces. Bueno. Torre 1 no. Dama H5. Es mejor. Y ahora sigue. Otra gran jugada. De Ulf Andersson. Y yo la considero una jugada defensiva. Yo creo que lo es. Torre D7. Básicamente preparamos. Rey D8. El peón de menos que tenemos. Cada vez se hace menos importante. Con la torre en D7. Defendemos bien F7. Y llegado el caso. Cuando saquemos el rey de ahí. Vamos a poder jugar torre. De. Ae7. Y vamos a tener un interesante ataque. En la columna E. Las blancas dan el jaque. Rey D8. Torre por. Rey por. Aquí las blancas se siguen embarcando en jaques innecesarios. Creo. Yo con blancas intentaría volver a la primer fila lo antes posible. Si bien con blancas tendremos que aguantar. El avance de las negras. Y la apertura de diagonales. Realmente es difícil no jugar contra el par de alfiles. Y todo esto a cambio de un peón. Con negras. Una vez que tengamos al rey bien seguro. Ya no tendremos nada que temer. Dama H8. Bueno. Rey. E7. No. Jugada única. Dama F8. No tiene muy buena pinta. No queremos cambiar damas nosotros. Con el peón de menos. Y ahora se viene la amenaza de Dama F2. Las blancas lo paran jugando caballo D1. Y D4. Cada vez mejoramos más nuestra posición con negras. Y lo interesante es que la Dama de las blancas ataca. El alfil de B3 ataca. El caballo de D1 es como que pasó a cumplir un rol defensivo. Pero siendo blancas no me preocupa un poco la torre de H3. Como que la torre quedó fuera de juego. Y tampoco puede hacer mucho para atacar. Dama G8. Juegan las blancas. Si Dama H5. Jugamos Dama E5. Y es increíble. Pero las blancas no tienen jugada para parar Dama E1. Es inevitable. Ni Dama H4. Ni Dama E2. Ni Torre F3. Ninguna jugada sirve para las blancas. Por eso juegan Dama G8. Amenazando al peón de F7. Pero aún así. Las negras con frialdad calculan bien. Dama E5. Sigue siendo muy vulnerable. La primer fila. Las blancas comen. Rey D8. Única jugada y fundamental para las negras. ¿Por qué? Porque si jugamos Rey D6. Las blancas aprovechan. Y cambian damas lo antes posible. Con dos peones de más. Sin damas. Tienen una posición totalmente ganada las blancas. Pero al jugar Rey D8. Es diferente. Torre H8. Juegan las blancas. Parece una jugada mala. ¿No? Porque Rey C7. Se escapa de las manos. Pero si Dama E6. Jugamos simplemente Torre E7. Redoblando las amenazas en la columna E. Si Dama por Dama. Hacemos Torre por. Y el Torre E1. Jaque va a ser imparable. Si Torre aquí. Rey. Fíjense como las blancas. No pueden hacer nada. Para parar Torre E1. Incluso los jaques. Se acaban. ¿No? Llega un momento que. Las blancas poco pueden hacer. Para salvarse aquí. Entonces. Simplemente intentan otra. Aquí en esta posición. Luego de Rey D8. Las blancas intentan Torre H8. Si bien siguen acomodando al Rey. Dama aquí. Y bueno. La fría. Dama por F5. El problema de jugar algo como Torre E7 aquí. Es que además de Dama B8. Que cambiaría damas. Dama D8 es mate. O sea que nuestro Rey aún sigue. ¿No? En una situación crítica. O peligrosa. Dama por. Amenazamos mate en F1. No hay mate para las blancas. Siempre el Rey se puede escapar por B6. Y las blancas vuelven. A la primer fila. Ha sido ¿No? Un cambio bastante fuerte. Porque venían atacando. Dama aquí. Simplemente Rey B6. No cambia nada ¿No? Seguimos con grandes amenazas. Con negras. Es mejor Dama E1. Desde un punto de vista práctico. Pero nosotros seguimos. Trayendo nuestras piezas. Ganando tiempos. Una partida de contragolpe también ¿No? Rey B6. Lógico. Y al fil C4. Juegan las blancas. Probablemente esto haya sido fruto del apuro de tiempo. Si bien el fil C4 tiene una idea. Observen como. Con negras amenazamos Torre E2. Para barrer su segunda fila. Y de hecho si hacen Rey G1 por ejemplo. Aún así jugamos Torre E2. Y si Caballo F2. Torre 1 mate. Entonces es entendible el al fil C4. De las blancas. Pero. Aquí las. Las blancas omiten Dama por C2. Vuelven a jugar al fil B3. Pero aquí ya la partida se acaba ¿No? Amenaza doble. No tienen nada mejor las blancas ¿No? Que al fil B3. Pero su primer fila está muy débil. Vemos que la Dama de G3 está. Lo que llamamos sobrecargada. Es decir atiende varias cosas a la vez. Y bueno. Y no puede defender tanto la primer fila. Como G2. Torre E1 jaque ganaría. Ya que si Dama por. Tenemos Dama por G2 mate. Suficiente para ganar. Pero bueno. Las negras juegan. Un remate un poco más bonito ¿No? Con Dama por G2. Jaque. Y a Dama por. Torre E1. Es mate. Fíjense que aquí la Dama está clavada. Ambas eran suficientes ¿No? Pero bueno. Esta es un poco más bonita. Cualquier remate hubiera estado bien. Una partida. Interesante ¿No? Donde con negras tuvimos una apertura. Como suele ser la siciliana ¿No? Difícil. Sólida pero difícil. Y realmente brillante el concepto defensivo ¿No? Al jugar Rg8. Rf8. Y confiar en el par de alfiles. Para el contragolpe que se vino después. Así que bueno. Espero que la hayan podido disfrutar. Que haya sido de utilidad. Y los voy a estar viendo en próximos videos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros. Pueden simplemente suscribirse. Haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email. Donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título DGM. Cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas. Y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha. Y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net Y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.